DIGUAN BERNAL Y LA CASA DE LA GUERRA Desde que se separaron en 2015, Ariel Digüen y Gisela Bernal viven una larguísima batalla judicial por la millonaria casa que ambos compartían en el barrio de Palermo. El productor quiere que quede todo a nombre de él. Ella no quiere ceder. La propiedad estaba a nombre de ambos. Ahora la justicia falló en segunda instancia y volvió a ratificar que le corresponde 50% de la casa cada uno. Y ella decía, quiero poner la casa a mi nombre. Quiero poner la casa a mi nombre. El departamento no estaba a mi nombre. Pone a mi nombre. Compraba aparte un departamento. Allí a Medio Guarda de Santa Fe que lo quiero a mi nombre sola. Monetarias ninguna. Nunca le pedís 10 mil pesos. Ahí miente, mentís. No te pedí ni un departamento ni te pedí plata porque gracias a Dios tengo trabajo y tengo para mantener la casa. ¿Sabés qué le dije? Quédate con la casa. Como hice con mi otra mujer que le dije una casa más un auto cada uno. No tengo problema. Nunca lo estuve. Ahora no va a pasar eso. Ahora no va a pasar eso. ¿Puedes sacar a alguien de su propia casa? ¿Cómo haces? Es raro. Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿qué harán ahora tanto Díguan como Bernal? ¿Quién terminará viviendo en la casa de la disputa?